Está viendo Televisión Unicef. Cientos de miles de refugiados han huido de Somalia escapando de la sequía y la hambruna. Sin embargo, ya debilitados por el hambre, se enfrentan a otro enemigo, la enfermedad. Unicef ha lanzado una campaña de inmunización masiva en los campos de Dadaab, en Kenia, para asegurar que los más vulnerables estén protegidos contra el sarampión y la poliomielitis. La campaña, que también proporciona a los niños vitamina A y tratamientos de desparasitación, se dirige a más de 200.000 niños menores de 5 años. El sarampión puede propagarse rápidamente en condiciones de hacinamiento e insalubridad y puede matar a los débiles y hambrientos. Es vital convencer a las madres que no tienen experiencia previa de vacunación. Unicef y sus aliados están trabajando rápidamente en Dadaab para tratar de contener el que hoy es el peor desastre humanitario. Más vulnerables aún por el hambre, debemos llegar rápidamente a estos niños para evitar brotes importantes de enfermedades.